Hola que tal hermanos mi nombre es Joe Granados aquí en un nuevo videoblog analizando los suplementos que más te interesan, saber si comprarlos o no comprarlos, recuerda que si apoyas este canal me sigues y compartes, semana con semana estaremos creando videos para saber cual es la mejor compra y cuales son los suplementos que definitivamente no te recomiendo comprar, así que vamos con esto. Y bueno amigos hoy tenemos un suplemento muy vamos a decirle emblemático, vamos a decirle que si lo ubicas, vamos a decirle este polémico el Testrol, aquí tenemos el Testrol Gold, Testrol Gold pues ya sabemos que te está diciendo inmediatamente con el nombre testosterona, te está diciendo anabolismo, chocho, pero esto realmente se puede considerar chocho, realmente da resultados, realmente es un suplemento que te va a poner súper bien. mamado y te va a dar los gains que estás buscando o simplemente vas a tirar tu dinero a la basura, bueno aquí vamos a analizar este suplemento para decirte a qué porcentaje de la población si le conviene utilizar este suplemento, ya que si bien si te va a ayudar, te voy adelantando que es un suplemento que si te puede ayudar, no les va a ayudar a todas las personas, en este caso más si eres hombre, si eres mujer realmente es un suplemento que no vale la pena que lo compres, ni de broma, pero siendo varón es un suplemento que puede que te ayude y vamos con este explicación. Aquí tenemos el emblemático Testrol Gold, porque está la versión de Testrol normal, pero te voy a decir cuál es la diferencia del Gold al normal, pero vamos aquí a analizar primero que nada la caja, dice GAT, Testrol Gold es testosterona buster, es decir que es un potenciador de testosterona, 60 tabletas, músculo, más resistencia y estrogénico soporte, es decir que se puede utilizar en un pociclo, tenemos la tabla nutrimental que ahorita voy a usar esta, pero vamos a ir con la parte de atrás. Vamos comenzando con la cajita que nos dice instrucciones importantes para potencializar el poder del Testrol, es recomendable consumir jugo de naranja o carbohidratos simples después de entrenar, consumir de 400 a 500 unidades de vitamina D al día, consumir 5 gramos de BCAAs durante el entrenamiento, tomar de 5 a 10 gramos de creatina y también dormir lo suficiente. Nos está diciendo este suplemento, la recomendación es para que funcione mejor, que son prácticamente combinarlo con otros suplementos. Y bueno, aquí arriba tenemos una leyenda de sus otros suplementos de GAT, entre ellos tenemos el Nitraflex, que es el pre-entreno, el Jet Mass, que prácticamente son carbohidratos, el Jet Full, que si no me equivoco es también como un tipo de aminoácido y el Pyro, que es un quemador. Pero vamos con las instrucciones de uso, que eso es lo que nos interesa. Dice que tomes dos tabletas al día durante ocho semanas, es decir que consumas dos botes, esto durante dos meses. Como sabemos, esta presentación trae 60 tabletas, si un día se compone de 30 días, entonces quiere decir que esta presentación te dura un mes. Aquí nos está diciendo que hay que tomarlo por dos meses para tener buenos efectos. Y ya lo demás pues son recomendaciones, este producto es la responsabilidad de quien no toma. Y bueno amigos, ahora sigamos con la tabla nutrimental, aquí se las voy a poner de mi lado izquierdo. Yo pues como no la estoy viendo porque estoy grabando este video, pues voy a agarrar la cajita y se las voy a ir leyendo. Y diciendo para qué sirve cada ingrediente o lo que encontré, porque algunos de estos ingredientes son plantas bastante raras. Y es lo que más encontramos aquí, una combinación de plantas y vitaminas y minerales. Bueno, vamos con el primero que es vitamina B6. La vitamina B6 prácticamente es importante para el desarrollo cerebral normal, para mantener saludables el sistema nervioso y el sistema inmunitario. Bueno, ahí vamos tranquilo. Luego tenemos folate, que es un tipo de vitamina B. Vitamina B12, como sabemos la vitamina B12 es un nutriente que ayuda a mantener la salud de las neuronas en la sangre. Luego tenemos magnesio, zinc y selenio. Prácticamente estos tres son el bóster que te van a aumentar la testosterona natural si tú la tienes baja. Estos tres son los más importantes básicamente en dosis de 450, 15 y 50 microgramos, que la verdad son dosis un poquito abajo de lo que se deberían de tomar. Después de esto vamos con lo interesante que son todos los extractos de plantas que traen. La mayoría de estos extractos van encaminado a tu recuperación, a liberar el estrés y a favorecer el sistema circulatorio. Y algunos tienen antioxidantes, que tiene mucho sentido en cuanto hablamos de recuperar la testosterona natural. El primero que tenemos es tribulus y como sabemos el tribulus se le atribuye la capacidad de aumentar los niveles de testosterona, con ellos fuerza y masa muscular. Es decir que tenemos el enigmático tribulus. Tiene varios estudios de esto. Luego tenemos este que parece un trabalenguas que dice dindolimetatne, algo así. Este no sé si lo si lo si lo dije bien, que prácticamente sirve para tratar el cáncer de próstata. Es para lo que más utiliza. Entonces, bueno, como sabemos, este suplemento es para uso masculino. Entonces tiene ahí algo que ver con la próstata, por lo que estén poniendo esta plantita. Luego tenemos el arginina. Esta ayuda a la circulación sanguínea, a que las plaquetas se dilaten un poco más y así tengas buena circulación y evites coágulos sanguíneos, etcétera, etcétera. Tenemos avena sativa, que esta ya está un poco rara y es un coayudante de estados de insomnio, estrés o cansancio, recuperación después de alguna enfermedad o inclusive en el entrenamiento. Como podemos ver, es una planta para recuperación. Luego tenemos Purifid Shilajit Extract, que es utilizado tradicionalmente para reforzar la función inmunológica, mantener los niveles estables de energía perfecto para los atletas. Es decir, que este extracto es bueno para tener una energía óptima. Luego tenemos Fenogreco. El Fenogreco básicamente es un afrodisiaco. Es muy utilizado para aumentar el líbido sexual en los caballeros. Más que nada para eso es lo que lo ponen. Aunque vienen dosis de 100 miligramos, la dosis de Fenogreco debe ser de 500 para que valga la pena. Esa parte no me gustó. Luego tenemos Long Jack, que viene siendo básicamente, si no lo ubicas, Tonga Kali. Yo sé que has escuchado más que nada de esa planta, Long Jack Tonga Kali. Pues prácticamente estás ante una planta que refuerza el sistema inmune y la producción de testosterona libre y la energía. Así es, el Tonga Kali te puede aumentar los niveles de testosterona libre. Esto sí tiene evidencia. Entonces, esta planta me gustó en este contenido. Sin embargo, lo tiene en una dosificación de 100 miligramos, igual bastante baja. Luego tenemos Epidemium Extract. Prácticamente son considerables como afrodisíacos, igual por aumentar el líbido sexual. Ginkgo Bilboa Lea Hoja. Dice, tiene propiedades antioxidantes, dice, terapéuticas que van a mejorar la circulación, dilatando los vasos sanguíneos y reduciendo la viscosidad de las platequetas. Como les decía, un suplemento encaminado a una mejor circulación sanguínea. Luego tenemos Sal Palmetto Berry, que prácticamente apoya la salud general de la próstata. Ayuda a mantener el tracto urinario saludable e incluso promover el crecimiento de cabello. Esto es algo importante porque los que somos caballeros no queremos que hagamos pelones. Entonces, pues ayuda con eso. Y por último, tenemos este que se llama Sinidium Morieri. Bueno, es antiestrés, trae felicidad, agrega energía. Este extracto tiene propiedades antibacterianas, antifúngicas y da un efecto de calentamiento y tonificación. Prácticamente, como lo que vemos, es un bóster de plantas y vitaminas que van encaminadas a aumentar tus niveles de testosterona libre, aumentar tu potencia sexual y también a la recuperación de tu energía y buena circulación. Esto evidentemente va a favorecerte si eres un atleta, si eres un hombre. Pero aquí vamos con ojo, ojito. Yo sé que ya estás diciendo, bueno, pues parece que sí es buen suplemento. Yo sí me lo voy a comprar, pero ojito, debes de tomar en cuenta lo siguiente si tú quieres utilizarlo. Bueno, si tú ya te quieres comprar este suplemento y dices, yo quiero aumentar mi testosterona, Dios mío, me estás hablando maravillas. Tranquilo, hermano. Bueno, si tú tienes menos de 30 años o eres una persona que descansa, se le mienta y está de forma saludable, no va a ser necesario este suplemento. Recordemos que este es un potenciador de testosterona, lo cual dice que si tus niveles de testosterona están bajas, te va a ayudar a levantar esos niveles de testosterona a tus límites naturales. Pero si tú eres una persona que tiene 20 años, que está en su pleno vigor, que está fuerte, este suplemento no va a significar ninguna diferencia en tu vida diaria. Entonces, vuelvo a repetir, es un suplemento 100% encaminado a personas de 30 años en delante o que tienen muchos niveles de estrés en su trabajo, no descansan bien o de plano si sienten que tienen la testosterona baja por la depresión. Pero si tú eres una persona saludable, es un suplemento que no te va a aportar nada. Entonces, hermanos, seamos claros. Testrol Gold es un potenciador de testosterona natural, que si tú tienes arriba de 30 años en delante, te puede ayudar bastante con este tema. Si tú tienes abajo de 20, realmente no tiene caso que los uses. Si andas en tus 20 y está saludable, no tiene que los uses. Entonces, esto no es un chocho porque simplemente va a llevar tus niveles de testosterona al máximo natural. Es decir, no va a aumentar tus niveles de testosterona más allá de lo que tu cuerpo puede, por lo cual no es un chocho. Bueno, aquí tenemos las capturitas que prácticamente son color oro. Están bastante increíbles. Yo creo que por eso le pusieron Testrol Gold, porque pintaron las capturitas de color oro. Y pues ya, hermanos, es un suplemento 100% indicado para personas de 30 años en delante o con personas que tienen problemas de testosterona baja. Y bueno, hermanos, aquí yo les dejo unas imágenes. Ahorita que estoy hablando, yo utilicé este suplemento. Yo tengo 30 años y la verdad es que estaba en un periodo de depresión donde sí mis niveles de testosterona estaban bajas y lo empecé a utilizar junto con una buena dieta y alimentación. Y les voy a mostrar este este video que es el antes de utilizarlo y luego acá está el después de haberlo utilizado. Como podrán ver, sí, sí se vio algo de diferencia. No sé si fue el suplemento, no sé si fue la dieta, el entreno, pero vaya que me sentí bastante bien. Entonces vale la pena que lo prueben. Este si ustedes este ya saben, están entre el rango de 30 años en delante. Es un suplemento que pueden comprar. Si como ya dije, tienes abajo de 25, no tiene caso que te compres este suplemento. Y bueno, chicos, eso es todo. Mi nombre es Joe Granados, su amigo nutriólogo. Ya saben que para seguir apoyando este canal deben de seguirme, darle manita arriba y semana con semana estaremos subiendo más contenido. Hasta la próxima.